Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, último vídeo del año. Y bueno, como podéis notar, pues es un vídeo un poco diferente, ya que va a suponer un antes y un después para el canal, porque cuento con una cámara, un micrófono y unos cascos. He decidido invertir en la calidad de los vídeos y también en el contenido, aunque bueno, estos primeros días será un poco de prueba, por eso me veis un poco naranja, que no sé muy bien cómo cambiarlo, pero bueno, seguramente poco a poco lo iré puliendo y me dejaréis de ver naranja. Hoy como último vídeo del año, y ya que estamos a día 31 de diciembre, quería hablaros de por qué tomamos uvas a las 12 de la noche, de dónde viene esta tradición, y nada, me he puesto a investigar y he encontrado dos teorías que están bastante chulas, así que ¡dentro vídeo! La primera teoría nos sitúa en Alicante, concretamente en el año 1909, donde se produjo un exceso de bit, es decir, que se produjeron más uvas de las que tenían pensado, entonces de alguna forma tenían que vender esas uvas que se habían producido de más, y una buena idea de marketing fue fomentar que se tomasen 12 uvas, se vendiesen las uvas que sobraban en paquetitos de 12, y que de alguna forma eso te iba a dar suerte, iba a simbolizar los 12 meses que tiene el año, y bueno, pues surge efecto y a raíz de ahí, pues se expandió como una tradición que hoy tenemos. Para la segunda teoría nos tenemos que situar en Madrid, en 1880, un Madrid gobernado por burgueses, unos burgueses que no hacían caso al pueblo y que tenían muchas restricciones puestas en el ayuntamiento para los ciudadanos, y unos ciudadanos que estaban hasta las narices de ellos. Entonces decidieron que, como los burgueses en Navidades siempre tenían la costumbre de beber champán y comer uvas, seguro que os lo imagináis, la típica foto de un burgués sentado en el sofá como con una uva aquí colgando, pues decidieron los ciudadanos que de una manera satírica, una manera de reírse de los que gobernaban, pues iba a ser que ellos también podían comer uvas y que se iban a juntar en la Puerta del Sol para empezar el año y todos a reírse de los burgueses a comer uvas como hacían ellos. ¿Qué pasó? Que esta tradición gustó y poco a poco se le acabó quitando este carácter satírico, este carácter de burla, y ahora todo el mundo se reúne en Sol a comer esas 12 uvas. Como curiosidad extra, en otros países también tienen otras costumbres diferentes a las nuestras con las uvas. Por ejemplo, en Grecia se toma un pastel que contiene una moneda de oro y de plata en su interior y en Italia, después de las campanadas, se toman un plato de lentejas estofadas. O sea que yo doy bastante gracias que nuestra costumbre sean 12 uvas y no las lentejas estofadas justo a las 12 de la noche porque no es algo que me suene bien a priori. Bueno, y vosotros chicos, contadme cómo os coméis las uvas, os las coméis peladas, con pepitas, tenéis alguna tradición curiosa, dejadlo en los comentarios y nada. Espero que os guste, dadle like y suscribiros para seguir apoyando este proyecto y que tengáis un buen fin de año y un buen comienzo de este 2023. ¡Chao!